hola un saludo a todos brujitos y brujitas de belladona bienvenidos una vez más a su canal estoy súper contenta porque bueno estoy haciendo como que poquitos vídeos pero ya estoy retomando nuevamente y en el día de hoy quiero hablarles acerca de cómo cargar el agua con la luz de el sol anteriormente había hablado acerca de cómo cargarlos con la luz de la luna y con la lluvia y los tipos de energía que contiene el agua de lluvia si la recogemos en un momento en particular así como la lluvia contiene las bendiciones de los dioses y a través de el agua lunar podemos conectar con las energías relacionadas a la diosa con el agua solar podemos conectar con la energía de el dios y el agua solar está relacionada a la energía de la fuerza de la vitalidad del poder y bueno y conectar con lo sagrado masculino el agua solar puede ser utilizada tanto en pociones como en infusiones si vamos a utilizar para infusiones es recomendable que el agua que carguemos con los rayos del sol sea agua potable esa es la recomendación en el caso de las infusiones esta agua solar se las recomiendo que la carguen de a partir de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde que necesitas para hacer esto para cargar el agua con la energía solar lo único que vas a necesitar va a ser un recipiente de vidrio puede ser de color ámbar o puede ser de color azul como puedes ver en las imágenes esta agua solar la vas a utilizar en pociones en las que quieras transmitir energía vitalidad fuerza protección éxito energía del dios vas a utilizar esta agua puedes utilizarla también para consumir cuando sientas que energéticamente estás agotado estás agotada necesitas atraer esa vitalidad a tu vida puedes tomar de esta agua para generar esta energía o esta actividad en tu campo físico como energético lo primero que haremos será buscar un lugar donde de los rayos del sol en el lugar donde estoy hay muy poquito sol pero este es el área donde más llega a los rayos y rayos solares entonces lo que vas a hacer es colocar el recipiente en dicho lugar un recipiente de vidrio puede ser ya el recipiente azul o ámbar que te había comentado o puede ser también un vaso un bol de vidrio para que se cargue con la luz del sol y luego envasarlo en el recipiente que dispusiste para ello antes de continuar con el vídeo del día de hoy te sugiero que si aún no estás suscrito al canal te suscribas y le des clic a la campanita para que no te pierdas nuestros próximos vídeos y si ya eres viejito en el canal te pido que compartas este vídeo para que más personas puedan conocer acerca de estos conocimientos y recuerda que están disponibles todas nuestras redes sociales para ti como se pueden dar cuenta yo elegí este recipiente para poner dentro mi agüita les recomiendo que dejen cargando su agüita antes de la llegada del atardecer luego de haber almacenado tu agua solar te recomiendo que la consagres a los cuatro elementos que si aún no has visto este vídeo ese vídeo te lo voy a estar dejando en las tarjetitas acá arriba te va a aparecer y bueno algo que también recomiendo mucho luego de haber realizado la consagración en la botella en el recipiente puedes dibujar el símbolo del dios algo que puedes hacer es al momento de colocar tu agüita en el sol agregarle también piedras como el ojo de tigre puedes agregarle cornalinas puedes agregarle citrinos para elevar mucho más las frecuencias privadas vibracionales de nuestra agüita al igual que puedes agregar hierbas de tipo solar como por ejemplo es el caso de la tazca de la naranja de la mandarina puedes agregarle ramas de canela o también pétalos de diente de leo bueno espero que les haya gustado el vídeo del día de hoy que puedan crear su agua solar y que transmitan esa energía de los agregados masculinos en sus vidas en su campo físico energético y espiritual un besito grande y nos vemos hasta la próxima como brujos y brujas sabemos que te encanta muchísimo aprender y es por eso que hemos creado un montón de material que te puede ayudar en tu camino espiritual si deseas adquirirlo todos ellos están disponibles amazon y smash word y recuerda sigue nuestro contenido y sigue disfrutando del mundo mágico con los vídeos que tenemos para ti